Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Gaby. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy traigo un tag, así que les recomiendo que se vayan por alguna botana, algún agüita, un tecito, un café, algo para acompañarme, porque probablemente sea un poquitín largo, ya saben que me extiendo. Bueno, este es el tag del perfume elegante, en el que fui nominada por mi amiguita Ana del canal Compartiendo con Ana. Voy a dejar su link en la cajita, y los links de mis compañeras que ya lo han hecho, por si no han visto sus canales, ya van varias, entonces los voy a listar todos para no enumerárselos aquí y no hacerlo más largo. Son 10 preguntitas, así que vamos a comenzar. Pregunta número 1. ¿El perfume más elegante de tu colección? ¿El perfume más elegante hasta ahorita? Creo que es mi Black Orchid de Tom Ford. Esta precisidad de aquí, que desde su botella es toda elegancia en negro y dorado, súper, súper bonito. Tengo muy pocas ocasiones al año para utilizar esta preciosidad. Es un perfume bien especiado, dulzón, muy unisex, con muchas maderas, con aires como ahumados en el fondo, con notas de rositas, con notas dulces, con muchas notas gourmand, pero que no empalagan. Lo hacen una fragancia súper, súper elegante de eventos formales, de eventos nocturnos, que sobresale sobre cualquier otra fragancia, además que dura y proyecta muchísimo. Me encanta este perfume, me encanta, pero sí, la verdad, me parece muy triste, que yo no tengo mucha oportunidad de usarlo. Lo utilizo si acaso dos veces al año y se me hace una tristeza, porque este frasco además es carísimo y es hermoso y la verdad no vale la pena que esté guardadito en el cajón. En días muy fríos puedo ponérmelo un par de atomizaciones quizá por la nuca y así aguantarlo, pero sí siento que este perfume merece un vestido largo, merece tacones, merece esforzarte en tu apariencia, en tu maquillaje, en tu peinado. Me encanta. Este es mi perfume más, más elegante. Pregunta número dos, un perfume económico con olor a millonaria. Bueno, este es un perfume bastante económico. ¿Y cómo se parece a uno de los perfumes más vendidos y que destilan elegancia y que todo, todo el mundo lo asocia con un perfume elegante? Estoy hablando de Club de Nude de Armaf. Este es el versión U-Women. Este perfume es, no sé si es un dupe o es una fragancia muy, muy parecida a Coco Mademoiselle de Chanel. Para mí es una versión entre Coco Mademoiselle Eau de Toilette y Coco Mademoiselle Intense. Es un híbrido de esas dos fragancias con un buen rendimiento, lo cual es bastante parecido al Coco Mademoiselle porque me dura más incluso y con un aroma precioso, con un aroma bastante elegante, bastante femenino, no es empalagoso, no es el típico perfume dulzón. Es un perfume con unas notas cítricas y dulzonas en el fondo. Ay, este perfume es precioso. En algún momento les voy a traer una reseña de él y a lo mejor una comparativa, no lo sé, pero creo que ya muchas de mis compañeras tienen, entonces si quieren dense una vuelta por sus canales, lo pueden encontrar, es una fragancia súper económica que no cuesta arriba de, no sé, 40 dólares, aprox. Entonces, por costo-beneficio, está súper bien, el frasco es muy bonito, tiene un aroma, les digo, que recuerda mucho a Coco Mademoiselle de Chanel para narices normales, digamos, o narices no muy quisquillosas, esto huele exactamente igual a Chanel. Entonces, si para ti el Chanel es oler a una persona de dinero, una persona millonaria, o es una fragancia que denota lujo, pues esta fragancia te va a hacer ese favor a un mucho, mucho menor costo. Pregunta número 3. Un perfume elegante que evoca una mujer exitosa y empoderada. Híjoles, a mí este perfume, y se los he comentado muchísimas veces, yo cuando tengo esos momentos en los que necesito ese, necesito sentirme como una mujer empoderada, es Flora Botanica. Este perfume me parece, aunque es una fragancia unisex, a mí me parece de una feminidad como sobria, como muy elegante, como muy imponente. No es el típico perfume femenino donde hueles dulzura, esa es una fragancia verde, fuerte, presente. Siento que sobresale siempre. En el ambiente en el que estés este perfume, siempre se nota. Cuando yo uso esta fragancia, no importa que use mi acompañante, que es mi esposo, siempre lo paco porque es una fragancia que sobresale. Fiesta donde te pares con este perfume, seguro que sí. Entonces, si vas a alguna junta importante de trabajo, tienes una reunión, una entrevista laboral, algo con tus jefes, para alguna promoción, este es el perfume indicado. A mí me empodera, a mí me hace sentir poderosa, me hace sentir segura de mí misma. No sé, me encanta este perfume para mí, aparte es elegante. Pregunta número cuatro. Un perfume floral delicado y elegante. Y este perfume conjuga justamente a lo que acabo de dar. Este es un perfume de lo más delicado. Es elegante, es floral, es polvoso, es femenino, es delicioso. Y estoy hablando de Narciso Pudre, de Narciso Rodríguez. Esta fragancia me robó el aliento. Robó mi corazón. Me encantaría que fuera mi fragancia firma, pero por alguna razón siento que... ¡Wow! Estoy tan indecisa entre tantos aromas, pero este podría ser perfectamente porque es dulzoncito, es polvoso, es súper almizclado, tiene muchas flores, pero es tan delicado, tan tierno, tan femenino y con un grado de elegancia preciosa para una mujer de belleza natural, para una mujer que irradia feminidad, que irradia elegancia, para una mujer discreta, para una mujer que no le gusta sobresalir de la mala manera, sino que se queda como en los recuerdos de las personas por su clase y por su distinción. Es este perfume. Me encanta Narciso Pudre. Es simple y sencillamente bonito. Además, su botella también, o sea, dentro de todo, es una botella como bastante nude, bastante sencilla y al mismo tiempo es súper bonita. Me encanta. Pregunta número 5. Un perfume elegante con un toque vintage. Una fragancia vintage y elegante sin lugar a dudas tiene que ser y será siempre Chanel número 5 de Chanel. Esta preciosidad, claro que sí, es una fragancia súper elegante, súper atemporal, súper femenina. Es un clásico de clásicos, pero tiene esa onda antigua sin necesidad de recordarte a una mujer mayor, que es lo que mucha gente confunde a veces. La elegancia y la edad no tienen nada que ver. Este perfume es elegante, es súper fuerte, súper femenino. De hecho, para el perfume más elegante de mi colección, dudaba si yo consideraba más elegante Black Orchid o Chanel número 5. Son muy diferentes, pero ambos en sus opuestos son bastante elegantes. Este tiene un aire clásico, un aire vintage, súper elegante, de mujer, mujer, de mujer de poder, de mujer sofisticada, de mujer con clase, sin importar su edad. Entonces, me encanta Chanel número 5. Pregunta número 6. Un perfume elegante para verano. Me debatían sobre un perfume para verano porque el que había elegido, siento que iba muy por la línea de los que ya había mencionado, pero casualmente yo descubrí este perfume, llegó a mí y lo conocí justamente en pleno veranazo y lo he usado mucho en estas épocas de calor y es este libre o de toilette. Esta fragancia es súper elegante, pero tiene una vibra bastante frutal, cítrica, ideal para utilizarla ahorita en verano. A pesar de tener un dulzor en su fondo, no es empalagoso, queda muy bien con el clima cálido, queda muy bonito con el clima aquí, como que es caliente, como un clima mediterráneo, como un clima seco, un clima un poquito más desértico. Está simplemente espectacular. Ya tengo reseña en el canal, se las dejo por aquí para que la visiten si tienen dudas sobre esta fragancia. Esta fragancia es elegancia embotellada, además vean la presentación ya de por sí. Es una preciosidad, pero se desempeña perfecto en verano. Yo lo he estado usando solo en verano porque es la época en la que estamos ahorita y la verdad es que me gusta bastante, es un perfume ideal para primavera, verano. Es el tipo de fragancia femenina, fresca, dulcecita, sin ser cargante, pero con un halo de elegancia, con un halo de elegancia clásica, de elegancia atemporal, nada estrafalario, nada escandaloso, pero bonito. A mí esta fragancia me flecha. Pregunta número 7. Un perfume sexy y elegante. Un perfume sexy y elegante no puede ser más que mi Allure Sensuel de Chanel. Esta fragancia es muy elegante. La línea de los Allure en general a mí me parecen fragancias súper elegantes, con ese fondo amaderado que me encanta, pero esta fragancia en particular tiene unas notas amaderadas dulzonas, como con resinas, súper sexy. Es una fragancia que su sensualidad es como muy, muy íntima. Invita al abrazo, invita a que se acerquen a oler. Es bien bonita. No tiene una gran estela. No irradia a todas partes. Yo las veces que lo he usado siento que no se nota a tu alrededor tanto como otras fragancias, inclusive de la misma casa Chanel. Pero esta fragancia invita a que te abracen, a que te apapachen y no te suelten. Entonces me parece de lo más sexy, de lo más bonito, pero conservando la elegancia, la elegancia clásica de Chanel en una fragancia bellísima, amaderada, dulce, especiadita. Pronto les voy a traer una reseña y a mí esta fragancia simplemente me flechó. Pregunta número 8. Un perfume juvenil, atrevido y divertido que no pierda su elegancia. Uf, uf. Esta fragancia para mí es justamente eso. Es felicidad, es diversión, es juventud, es irreverencia, es sofisticación y elegancia. Y es Alien Fusión. Esta fragancia es el alien más divertido que tengo en mi colección. Es un alien fiestero. Es un alien endulzado. Es un alien con canela, con jengibre, con jazmines, con azar. Es un alien como tal, porque así sabes que es un alien. Pero tiene esta vibra divertida, esta vibra como muy, muy jovial. La mezcla de jengibre y canela está exquisita. Me encanta. Qué bonito es este Alien Fusión. A pesar de que tiene notas así como un poquito más irreverentes o divertidas, sigue conservando la elegancia floral ambarada que conocemos de nuestro alien, pero con toques como mucho más divertidos, como mucho más notorios, como mucho más de fiesta y mucho más juveniles. A mí me encanta y recomiendo altamente Alien Fusión. Pregunta número 9. Perfume de celebridad que consideras elegante. Sin lugar a dudas, uno de mis perfumes de celebridad más elegantes es Lovely de Sarah Jessica Parker, que además siempre he recomendado. Es una fragancia almizclada, limpia, jabonosa, elegante, femenina, sin notas dulzonas, sin nada empalagocito, sin nada que lo aniñe. Es simplemente preciosa en su calidad, costo-beneficio. Oigan, súper vale la pena, es súper parecido al Narciso Rodríguez For Hair, el agua de tocador, que también me encanta y también tengo. Pero esa fragancia te la puedes poner sin pensarle mucho porque no atosigas a nadie, no molestas a nadie, es súper limpia, es muy económica. Entonces, si sueles sobreaplicar, es una fragancia ideal. Tiene un toque jabonoso y almizclado que a mí simplemente me encanta. Ya tengo reseña en el canal, pero cuando grabé esa reseña estaba enferma de mi gargante. Entonces, estoy pensando seriamente en actualizar esa reseña porque se quejan mucho de mi volumen de voz y tienen razón, pero la verdad, ese día lo grabé súper afónica y era para cumplir con que alguien me pide esa reseña. Pero sí, voy a hacerles una actualización nada más para que se escuche un poquito mejor. Esta fragancia yo la recomiendo ampliamente. Es muy económica, tiene un muy buen desempeño, es súper elegante, no es nada que ver con lo que estamos acostumbrados a los perfumes de celebridad y por esa razón me encanta. Pregunta número 10 y última. Un perfume unisex y elegante para usar con tu pareja. Creo que aquí voy a tener que repetir en mi perfume más elegante porque para mí Black Orchid es un perfume 100% unisex. En mi piel se torna muy dulce, pero sé por muchos compañeros de los grupos que es una fragancia perfectamente unisex. Mi esposo se la ha colocado únicamente para dormir porque él tiene una versión de un perfume, digamos del mismo estilo, con la misma vibra así especiada y dulce que le encanta. Entonces, si tiene que elegir, siempre se queda con su perfume, pero este perfume prácticamente lo podemos compartir él y yo porque se desempeña muy bien en ambos. Tiene un buen rendimiento, les digo, tiende a endulzarse muchísimo más en mi piel que en la suya, lo cual para mí está bien y para él también porque pues en su piel no es tan dulce. Cuando yo lo huelo en mi piel siento que es demasiado femenino, pero cuando él se lo coloca la verdad es que no, es la piel la que hace aquí como que la magia y este está perfecto para compartir, es súper elegante y pues por el costo que tiene vale la pena compartirlo entre dos. Así, digamos que el costo de la botella no te sientes tan culpable pues porque lo compartes con tu pareja. Y bueno, hasta aquí llegamos. Este es el tag del perfume elegante. Anita, muchísimas gracias por invitarme. Disculpa que me darde un poquitín, ya ando algo ocupadita, pero me estoy poniendo al corriente con los videos que les debo. Voy a nominar en esta ocasión a mi amiguita Ari del canal Olfateando con Ari para que lo haga. Ella me nominó en un tag, así que se la vamos a regresar y que la haga también, la voy a etiquetar. Voy a poner aquí en la cajita el link a su canal para que la visiten también. Ari, te paso las preguntas pro privado, espero que lo puedas contestar. Muchísimas gracias por ver a todos ustedes. Si no están suscritos, aprovechen que andan por aquí. Suscríbanse súper rapidito, no les toma mucho tiempo, no les cuesta nada. Me ayudan un montón, así que muchas, muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Que tengan un excelente día. Chao.